Los nuevos televisores LED de Kalei de alta definición tienen una imagen nítida, brillante y más real. Conectar el teatro en casa, computador y consola de juegos a tu televisor LED de Kalei ahora es más fácil con sus tres puertos HDMI. Disfruta el instante de tus fotos, música y videos desde la USB. Tu diseño ultra delgado permite ubicarlo en cualquier espacio. Definitivamente la mejor imagen, la mejor experiencia. Porque con Kalei todo funciona mejor. ¡Gracias por ver el video!